Hola amigos, mi nombre es Fernando Cardona de Agozar Latino y este es un especial para La Retreta. Bueno, ahí lo tienen, ellos son mi arte, Galería Mi Arte, que es uno de nuestros patrocinadores para esta capsulita que hacemos aquí en este programa de La Retreta que conducen Quique Sánchez y Fernando España. Hoy hablaremos de lo que son las fusiones en la salsa y casi podríamos pensar que estas son dadas desde el mismo inicio de la salsa. Cuando nosotros entendemos que la salsa nace precisamente por tres culturas, la africana, la española y la nativa, pues desde allí podemos también entender que la salsa es una completa o un progreso de fusiones a lo largo del tiempo. Es por ello que cuando llega la época de los 70 que conocemos nosotros como la salsa dura, esta tiene un periodo de transición de lo que conocimos como música antillana a lo que después o posteriormente conocimos como salsa. Estos híbridos que conocimos como bugalú, etcétera, etcétera, el chingalín, nos traen a lo que posteriormente nosotros disfrutamos durante los 70 y después en los 80 con esa salsa más afincada. En los 90 entran otras características entre ellas la difusión ya de la timba que estaba de alguna forma bloqueada por toda esta situación que se vivía entre el capitalismo y el socialismo. Pero bueno, eso es otra historia. Lo cierto es que hasta el día de hoy nosotros tenemos una mistura bastante interesante a nivel de la salsa y en una salsa que ya es globalizada. O sea que podríamos entender entonces que desde cualquier parte del mundo se están creando propuestas que no necesariamente van en esa línea de la salsa como tal, sino que tiene una serie de fusiones como el ska, el punk y otros ritmos y otros géneros que entran a nutrir la salsa. Es por eso que nosotros nos hemos dado a la tarea de conocer propuestas que vienen de otro lado. La Rebel Tumbao que llegó desde Estados Unidos. En Colombia tenemos la 33. desde Cuba radicados en Miami Orishas y de esa misma forma Pelirroja, Parranderos, el existencial con el grupo Fantasma y el grupo Picoso de Seattle que es la última ciudad en Estados Unidos antes de llegar a Canadá. Pero hay una propuesta en especial que me gusta bastante. Esta nace en Puerto Rico en un sitio que se llama Trujillo Alto. Es una población que ya es del área metropolitana de San Juan en Puerto Rico y desde allí un grupo que era principalmente rockero, que al menos sus integrantes hacían rock, se reúnen para crear una propuesta bastante interesante. Estamos hablando de orquesta en macabeo. Los conocí a través de su primera producción, esta que se llama Salsa Macabra. Y desde allí pudimos encontrar no solamente una característica de fusiones muy buenas sino que también un contenido social bastante interesante. Tal vez uno de los temas que más puede gustarme es, me repito, que viene en la que fue la producción de 2013 de orquesta en macabeo, lluvia con sol. Esta propuesta es muy urbana pero contiene todavía toda esa sabrosura de la salsa. Así que hoy, aquí en esta capsulita, los invito a conocer orquesta en macabeo, conocer su historia, escuchar sus canciones y abrir un poco más la mente de todo eso que nosotros consideramos salsa, pero que de alguna forma está ya dirigiéndose hacia otros públicos. Así que este es Fernando Cardona, este es A Gozar Latino y obviamente estamos aquí en La Retreta. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. ¡Gracias!